Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás y un vidrio empañado, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, mejor no hablar de ciertas cosas, un tornado, un tornado, un tornado, un tornado, un tornado arzó a tu ciudad y a tu jardín preventivo, un tornado arzó a mi ciudad y a mi jardín preventivo, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, oooooh, ¡no! Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor flor, la mejor flor. Yo tuve la mejor flor, la mejor flor, la mejor flor. Yo tuve 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 la mejor flor, la mejor flor. Yo tuve 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 la mejor flor. ¡Gracias! Yo tuve la mejor flor.